Pasas a la siguiente ronda. En el capítulo pasado de Flow Calle, pasas a la semifinal. Pasas a una siguiente ronda. Que pasas a la siguiente ronda. Pasas a una siguiente ronda. Este programa es patrocinado por Bienvenidos a la gran final de Flow Calle. Donde estos cinco talentos que verán a continuación recibirán un gran premio. Aparte de darse a conocer. El premio es... Los ganadores recibirán premios en efectivo, equipos celulares, órdenes de compras en Sportline, producción de un tema musical y videoclip y por supuesto la participación en Flow Calle en la película. Y recuerden que tenemos un gran jurado el día de hoy. Como siempre, Mel y Mel, la mamá del rap. Cuente todo, Capricornio, el rey de los views. Culpable de los lamentos. Watch and see ya. Brea Frank. Brea, entra que quiero criticarte el Flow tuyo. Sí, sí, evalúame hoy, llame el favor. Está bien. Lo único que esos pantalones están quemados, eso que tienen las dos rayitas ahí. Luis Nicorporán. Luis Nicolás, ¿qué? Ahí sí hay Flow. Y esa barriguita. ¿Qué es lo que? No, esa fue prestada. La traje para acá al concurso para que la gente la vea. Ricky Philly, dale pa' acá. Ey, 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 ey. Durísimo. Y tenemos un invitado especial para ustedes el día de hoy. Poeta Callejero, poeta, dale pa' acá. Ey, pero el Poet tiene un Flow. Po, po, po. Lo que es Poet. Encantado de estar aquí con Capric. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me la bendigo. Agradecido, bendecido y privilegiado. Claro, los talentos que queremos el día de hoy, tú participando en el jurado, ¿verdad? Sí. Espero que me lo lleve suave a los muchachos también. Ok. ¿Y qué tú tienes para decirlo a ellos ahora que estamos aquí? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cuál tiene el Flow maduro de ellos tres? Agarrado de Dios. ¿De ellos tres? Sí. La hembra. Ok. Esto es Super, Tramega, Multi, Ultra y Pelvary. Dígate, Flow Callejero. Ya tú sabes. Sofinalita, ¿qué es lo que estás secreteando? ¿Qué es lo que estás secreteando? Crea, así que lo que es, manito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ey, estás hablando de las mujeres, la vaina, la vida. ¿Eh? No, que tienen que meter manos ahora. Hoy el día, ¿eh? ¿Cómo se sienten? ¿Duro? Positivo. ¿Positivo? Yo le tengo una sorpresita a ustedes también. Déjame dame un trago, ¿eh? Dense un trago a cada uno. El Poe. Poe, dale pa' acá, ven. La familia callejera. El Poe. El Poe. Bien, gracias, Eduardo. ¡Qué lo que es! Poe, oye, que lo que es, Poe. La dinamica es lo siguiente. Antes de nosotros dar el grito de guerra. Flow Calle, así lo tenemos nosotros. Nosotros ya nos conectamos como que somos amigos de la escuela. Ok. El Landito, yo creo que tú me le dé un espaldarazo a un muchacho. Un consejo. Lo que tú hacías antes de subir a la tarima. Representa con otro nuevo talento. Ok. Siempre, primero, ponerle todo en su mano a Jehová. Póngale todo a su carga a Jehová. Tú sabes, y toda la cosa saldrá bien. Y nada, yo salí también de una competencia. Tú sabes, no gané, pero seguí trabajando. Tú sabes, no siempre el que gana, el que más sobresale. Hay que tirar para adelante. Siempre se confíe. Y yo tengo una producción que van a salir nuevos talentos. Ustedes son de los que más me gustan. Así que están invitados, familia Gallera. Estamos activos. Entonces, a la cuenta de tres. Flow Calle, a la cuenta de tres. Una. ¿Qué es lo que? Para allá. Flow Calle. Ya tú sabes. Nosotros nos encontramos en Amalia. Esto pertenece a San Isidro, a la autopista de San Isidro. Aquí es que yo genero mi música. Aquí se encuentra el estudio de grabación donde yo trabajo mi música. Y el momento más largo del día a día lo paso aquí. Bueno, resulta que un amigo mío hace muchísimos años me vio con la vestimenta. Yo soy un muchacho que con la vestimenta soy muy delicado. Y él me decía, manito, tú pareces rico. Me dijo, tú lo que tienes que llamarte Rockefeller. A través del tiempo entonces dividimos para que la gente sepa cómo buscarme. Entonces, ahora es Rockefeller para que sea más claro en la búsqueda. Estoy emocionado ya de haber llegado a la final. Es un reto muy importante. Después de tantos participantes que se inscribieron. Llegar a la final ya para mí es un logro. Yo creo que si ya gane o pierda, ya soy un ganador. Me considero un ganador porque es una oportunidad muy grande la que brinda Flow Calle a los nuevos talentos. Y me siento feliz y contento ya que Flow Calle ha dado la oportunidad de pertenecer, un nuevo talento y emprender como nosotros queremos hasta llegar al punto donde nosotros deseamos. ¿Tú me entiendes? LB Music es mi segunda casa. Trabajo de la mano de Nefi Adoni. Un super productor, un super amigo, un super padre, puedo decir así. Y trabajo todo lo que tenga que ver con mi música. Creo nuevas ideas. Bueno, el género musical al cual yo me estoy dedicando, tengo ya como alrededor de cinco años trabajando. Y me siento, qué sé yo, me siento heavy porque al final es algo que no está en el montón, tú entiendes. Es la diferencia y es algo de lo que yo me siento súper orgulloso. Que no tengo que estar repitiendo lo mismo, ni tengo que estar llevando el mismo mensaje que quizá los demás llevan. Pero mi música yo me siento que es un género al cual yo me siento cómodo. Y lo que uno se siente cómodo es lo que uno debe de defender. Y eso es lo que yo defiendo, mi música. Llegué aquí a la final de Flow Calle a romper Residente de la Toronja. Y ustedes saben que lo que es mi gente, apóyenme. Quizá mi vida siga acorde al divertinaje. Quizá mi cuerpo tenga marcas, culpa del tatuaje. Quizá mañana no tenga ni palpasaje. Pero qué más me da. Puede ser que a ti te moleste como Vita. Quizá en tu casa no me quieras de visita. Quizá yo soy un extraño allá por Bellavita. Pero qué más me da. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento y me llegó mi tiempo. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento y me llegó mi tiempo. Te doy un trago cuando tengo, quiero y puedo. Me gozo el año aunque ya me hagan más viejo. Yo vivo mi vida, ya no soy ningún pendejo. Porque la vida es una y eso ya es un dicho viejo. Que tengo emociones y más que situaciones. Que tengo mis razones pa' yo seguir aquí. Que vivió de traiciones, que he roto corazones. Y a Dios que me perdone. Yo nunca lo quise así. Y yo me vivo mi vida como persona. No puede ser que mentira o no te impresiona. No quiere ser que tú me quieras como soy. Ni que fuera esposo de la mamá pegona. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Yeah. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento y me llegó mi tiempo. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Yeah. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento y me llegó mi tiempo. Oh, quizá mi vida siga acorde al libertinaje. Quizá mi cuerpo tenga marcas, culpa del tatuaje. Quizá mañana no tenga ni pa'l pasaje. Pero qué más me da. Oh, puede ser que a ti te moleste como vista. Quizá en tu casa no me quiera de visita. Y quizá yo sea un extraño allá por Bellavita. Pero qué más me da. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Yeah. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento. Y me llegó mi tiempo. Y yo vivo mi vida contento. A mí no me importa tu argumento. Yeah. Sé que te molesta lo que siento. Y este es mi momento. Y me llegó mi tiempo. Álvaro. Rockerfeller. ¿Cómo te sentiste en escena, Rocker, tú? Ahora mismo. Me desahogo, me desahogo, me desahogo. Me desahogo con pila de vaina. A veces uno, por ejemplo, yo que tengo mis tatuajes. Ajá. Yo que tengo mis aretes. Yo que tengo mis pelos. Y tengo un corazón bacanísimo, loco. Y hay gente que eviten en camisa sus zapaticos. Bien puro, para ellos. Y cuando vienen a ver, tú te pones malo. Y son tus amistades. Ajá. Y esos que tienen camisa no te recogen. Pero yo, el de los tatuajes, te levanto manito y te llevo al médico. Porque esto es lo que vale, no la carátula. Bárbaro. Excelente. Te quiero hacerte una pregunta, mi amor. La pista que utilizaste ahora para interpretar tu número, ¿la elegiste tú o viene ya del set del DJ? Eso es creación entre los productores y nosotros. Ok, pero la pista no la trajiste tú. No. Te deseamos éxito, pero la cosa no se queda ahí. No, lo que sucederá ahora es que yo quiero que tú salgas un poquito de tu zona de confort. Ok. Tú has hecho trap. De top. Yo quiero que tú me hagas un trap. Mira a ver con qué pista te sientes cómodo. Improvisado o viejo. Si tú tienes algo ahí, pero yo quiero ver tu estilo en un trap. Cómo tú manejas una... Dale, dale. Póngelo un trap ahí. Yeah. Oh. Dice. Oh. 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 Ok. Ok. Yo tengo mi cuarto. No hago coro con rana ni a rana le bench. Menor de africana que cuenta la lana, pero no saben lo que tengo. Mujeres de nez, los hombres bermuda que empacan en los ecuadermos. No llevo la suma, si te pongo en duda te mando a la tumba con genj. Yo tengo mi cuarto, me nico. No me importa si hago una avería. Yo hago coro con capo y el capo del capo soy yo que te dice, manica. Yo tengo un flow de vitrina. Tengo máquinas en mi marquesía. Tengo gente en el bronlu, pero un villado, el almirante, toronje y lo mira. Yo tengo mi cuarto. No hago coro con rana ni a rana le vento. Son menores africanas que cuentan la lana, pero no saben lo que tengo. Mujeres de nez, los hombres bermuda que empacan en los ecuadermos. No llevo la suma, si te pongo en duda te mando a la tumba con genj. Si conoce mi trango, puede que no me digas más, niga. Se me fue el flow. Se me olvidó, pero es el flow. Se me olvidó, pero es el flow. Es el flow. Álvaro, cogiste un tol que niga, niga sonaste ahí. Me encantó. Esa letra viejísima. Esa letra viejísima es este género nuevo, al cual me estoy acostumbrando ahora. He dejado eso. Te sentí como un molleto afroamericano. Me encantó. Es el flow, es el flow. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Amor, nos vemos ahorita. Gracias a ustedes, bendiciones, nítido. Oh, vamos. Lo que tiene. Todo frío, manito, imagínate. ¿Tienes que dices el 100? No el 100 completo, pero lo intentamos, bro. Pero te sientes seguro. Pero seguro, seguro. ¿Te marcó? Sí, nítido, manito, real. No, pues rompe suerte. Gracias, manito, bendiciones. ¿Qué opinan ellos? Dale ahí, flow. Piste. Orgullosamente desde mi barrio, Villa María. Y tengo ya saco de años viviendo por aquí, aproximadamente como 22 años, por ahí. Mi vida entera prácticamente. Yo vivo aquí, en esta casa. Con mi hija. Se puede decir, a veces ella se queda dormido donde mami, a veces duerme aquí, dependiendo de qué hora yo me tenga que levantar el otro día, o sea, cualquier tipo de diligencia. Y todo el mundo me conoce, yo conozco a todo el mundo. Ya conocen a Lábatal, conocen a John Michael, todo el mundo se da cuenta si me pasa algo. Y, ¿sabes? En todo el sentido de la palabra me conocen. Yo no le voy a dar cotorra. Yo estoy que me río con la última mala de atrás, por el tanto de los finalistas. En verdad, para mí es un privilegio, más que otra cosa, poder acudirme con todos esos talentos que hay en esa reality. Un honor, poder compartir esa experiencia, ¿vale? Que te digo, maravillosa, loco, en verdad, en verdad, que se oiga un poquito cursi, pero guau, de verdad, a nivel del dictaje, de la mejor experiencia de mi vida, he aprendido muchísimo. Todo el tiempo me dan ánimo, principalmente Menor Blas, mi esposa, Ana, mi papá, mi mamá, manito, yo en verdad soy bendecido en este barrio. Yo creo que Dios me da la oportunidad de yo ponerme bacano y yo no me mudo de por aquí. No, Bulto, yo quisiera morirme en mi barrio. Cuando no es eso, me pongo ahí en el baño, en el baño hay que cantar obligado, si no, no siento que me estoy bañando. Y así lo hago, ya tú sabes, los vecinos nomás me dicen cuando yo salgo, al otro día, muchachos, pero me diste un concierto, te oye, igualito, ahí en mi casa. Y yo, coño, mala mía, a ver si. La gente, cariñosamente, me dicen, loco, pero tú eres un avatar, tú no te detienes al José o, entonces, tú sabes, ya de ahí proviene que me digan avatar y yo mismo ya decía, no, yo soy un avatar, yo lo mío es el José o no detenerme y tú el tiempo marcharle pa'lante a la vida. Y de ahí proviene avatar niña de la calle, de los callejones, de los barrios, tratando de identificar a cada joven que se sienta marginado, cada joven que se sienta perseguido, aquí estoy yo, representándolos, siendo la voz de ellos. Vamos bien, tranquilos, tengan fe, oren por mí, que vamos pa'lante y vamos a ganar que sean algo y con Dios mediante. Estoy aquí en la gran final del Reality's Flow Calle y vine a ganar, no Bulto. Estoy en la ambulancia, me dieron siete disparos. Me tiene vivo el desfribilador, me han dado dos paros, tú me dijiste que la calle me iba a cobrar caro, que suerte a los malos coros, que me estaba viendo raro, pero yo no pensé que la calle a mí se me iba a virar y que los mismos panos míos me querían bregar. No sé por qué no me llevé nunca de mi mamá. Mami, perdóname, ya no quiero que llores más. Perdona tanta mala noche y tanto sin sabores, yo solo soy un ser humano que comete errores, que te dio decepción en vez de regalarte flores, que en vez de llenarte de orgullo te llenó de dolores. Ahora recuerdo cada consejo que tú me dabas y yo decía coño, pero mami si hablabas. ¿Por qué no te escuchaba? ¿Por qué no me llevaba? ¿Por qué notaba cada vez que me necesitaba? Yo me desacaste y esa es la triste realidad Pero te juro, madre mía, que fue sin maldad Y aunque no coroné, ni voy a coronar Yo solo quise darte lo que no te dio, papá Yeah, ma, yo solo quise darte lo que no te dio, papá Yeah, ma, yo solo quise darte lo que no te dio, papá Ahora me encuentro en intensivo, vivo por Bayback Y se me va la vida porque te siento llorar Mi corazón no tiene fuerza para palpitar Y tú tampoco, pero te negas a descansar Ahora me encuentro en intensivo, vivo por Bayback Y se me va la vida porque te siento llorar Mi corazón no tiene fuerza para palpitar Y tú tampoco, pero te negas a descansar Quiero jugar contigo como de niño jugaba Quiero escuchar un cuento de lo que tú me contabas Quiero abrazarte para siempre como te abrazaba Quiero perderme una vez más dentro de tu mirada Quiero sentir un día más que vuelvo a estar contigo Y si reencarno por lo menos quiero ser tu amigo A papá Dios le pido que escuche lo que digo Sigo a morir, quiero morirme soñando contigo Yeah, ma, sigo a morir, quiero morirme soñando contigo Yeah, ma, sigo a morir, quiero morirme soñando contigo Yeah, ma, bendiciones, bendiciones Bárbaro, Avatar ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, Avatar? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? 28 años Tienes un gran futuro por delante, brother Es lo único que me sale decirte acá en este escenario de Flow Calle Avatar, quiero reconocer ese poder que tú tienes De transmitir la historia Porque hay artistas que interpretan Pero el mensaje no se siente tan vivido En esta ocasión como lo haces tú Y creo que es una herramienta muy fuerte Meli te lo puede confirmar Que un artista tiene en su poder Tú te la has lucido en escenario Me gustaría, poeta, que me des la valoración de él Un artista sorprendente Ok Ahorita estábamos cantando así Algunas canciones como Historia de Amor y eso Y la estaba haciendo que hasta a mí se me olvidó Y él la hacía llorando y todo eso Mira, la percepción Muy duro, lloran como tú, pobre La percepción del pobre Te la has lucido, has hecho varias cosas en escena Pero yo te quiero poner un reto esta noche Para que tú rompas también El denimante, el patrón, vamos a ver si caemos Que te montes en un drill Un género que está ahora mismo Muchos artistas lo están utilizando Para entrar con otro flow al negocio Me gustaría que tú le des Vamos a ver, vamos a ver si caemos Papá Dios, dame la letra Rompa, patrón Y ahora esa vestí Philly Plain El estilo mío es Gucci Cam El 2019 me dijo que lo coja chilling Que me porte bien Pero ya pasé del 20 Y ese sí fue picante Si tú no me has soportado Imagínate ahora que estoy más pelante Y no es que estoy más burlado Ni que estoy coronado Ni que me busco más Sino que yo te voy a ir para boca En mi cuarto para muchos cartas Que sean de verdad Muchos cuartos Quiero una casa con piscina Una piscina que tenga terraza Quiero una nave Dele pasearle Y de vez en cuando baja pa' la NASA Quiero la vaina, la grasa Yo lo que quiero es una grasa Yo lo que quiero es ponerme bacano Y a mami comprarle su casa No sé si tú me entiendes Luini Pero yo estoy aquí Y yo no ando adivinando Aventura era un grupo Y Romeo Ya no está cantando Ni con ellos Tú me entiendes Que yo soy plebello Tú me entiendes Que yo sí soy bello Tú me entiendes Que me burlo de lo que a mí me tiran Y me burlo de aquello Tú me entiendes Que estoy improvisando Tú me entiendes Que yo estoy cantando Muchos dicen El menor la tiene Él la está poniendo Y se está burlando Un saludo al poeta callejero Un saludo pa' Brea Frank Un saludo pa' Luini Corporan Y pa' Meli Mel Que me la quiero robar Bueno Ese final Ese final Inesperado Fue épico e inesperado Sobre todo Lograste hacer reír a Meli Mel De esta forma O sea que Ahorita yo tenía los ojos aguados Cuando tú estabas Amor perdona Y mire eso es muy difícil Tú puedes preguntar a la gente Al papá de mi hijo Cuántas veces me ha visto llorar En lo que me conoces Así que aguame los ojos Tú transmitiste de verdad Fue duro entonces Señores pa' mi es un honor De verdad Ustedes me califiquen Un privilegio Más que todo Porque esto es una oportunidad Que toda mi vida Yo estuve esperando Yo no tengo un primo Ni un tío Ni un hermano Yo no tengo gente Que así Que me apoyen Llegaste al escenario En verdad ¿Dónde estoy? Manito Esto es Dios Que me trajo aquí Amén Amén El escenario perfecto Flow Calle Te ha dado la oportunidad Y Avatar Éxitos Gracias manito Bendiciones Dios me lo bendiga La Avatar ¿Qué es lo que? ¿Cómo te sentiste manito? Manito Positivísimo Yo no canté Te estoy diciendo Tú tienes el don También le metí de la improvisación ¿Eso fue improvisado entero O tú tenías un verso por ahí? Improvisado todo No pues tú metes mano manito Vamos a esperar A ver lo que ellos dicen Suerte Tengo cinco años viviendo en este barrio Cinco años de mi vida Vivimos en el barrio La Unión Los Alcarrizo Villa Progreso Segunda Tengo también un compañero En ese estudio que ustedes vieron Que es un hermano para mí Más que cualquier cosa de trabajo Es la persona que siempre estaba conmigo Día y noche Me acompañaba Y en los momentos que yo pensaba de más allá Él era quien me decía No te rindas Vamos allá Me dio famosito Me saludan ¿Qué es lo que es Guara? ¿Viste? Que ellos me quieren No es de boca chica Dale vaca Por aquí yo digo Que el origen de todo empieza aquí Esto es Villa Progreso Segunda Casé la cara Casé viene de las iniciales King Chuleta Yo me llamaba King Chuleta Porque en el bachillerato Me decían Chuleta Y fue más fácil para mí Solamente adornarlo con un King Una vez que ya la cosa se va poniendo más seria Ya lo reduzco a Casé Ya Casé tiene otro significado Casé realmente ahora es por casete Bueno, al saber que soy uno de los finalistas De los cinco finalistas de Flow Calle Me siento más que contento Porque esto es para nosotros un sueño Esto no son cosas que uno lleva pensando Uno ni dos días Son momentos que uno esperaba hace mucho Una oportunidad, un break Y justamente eso es lo que nos están brindando aquí Yo me siento más que contento Ahora me siento más entusiasmado Y con más vibra positiva para la próxima ronda Porque sería bueno Una vez que ya llegué hasta aquí Dar el 100% Todo el que está como finalita Y todo el que entró a este concurso Viene con la misma meta Que es ganar Yo se lo dejo a la voluntad de Dios Dando lo mejor de mí Y lo logré Estamos aquí en la gran final de Flow Calle ¡Bang! Dice Lo voy a hacer con sentimiento Porque así fue que lo escribí Dice 4 a.m. del 6 de noviembre Andaba yo por la 6 de noviembre En un carro que hubiese alquilado A finales de septiembre Con los mismos panes siempre Pero no se dan cuenta Que la velocidad aumenta Y ya vamos a 190 Entre la chelcha escucho Una voz que me dice Manito, bájale algodón Que tú no eres Vin Diesel No sé quién lo dice Pero cuando frena intento Los pies no me siento Y el millero ya llegó a 200 Me voy en sentimiento Cuando le hablo a los muchachos Le digo que no quise hacerlo Que lo quiero mucho No sé por qué ando duro Ni siquiera estoy borracho Ellos también me están hablando Los veo pero no escucho Vuelvo a sentir los pies Pero los frenos estaban duros Buscaba mi emergencia Pero estaba muy oscuro Quisiera matarme solo Sácalo de tu apuro Se lo juro No eran mis planes Joderle el futuro Por buena suerte La autopista está vacía Llevo en mano cuatro vidis Eran cinco con la mía Salí de mi casa Solo pensé en avería Y no sabía Que este sería mi último día Y si me muero aquí Fue porque Dios quiso Si me salvo de esta Fue porque Dios quiso Sigo rezando Pa' que sea una pesadilla Estas 300 millas Me pueden dejar en el piso Entra una luz Me doy cuenta Que no tengo la emergencia Tampoco tengo luces de advertencia Que ahoga la demencia Pero es que volví a escuchar la voz Y ahora me dice Que mantenga la paciencia Ya Yo supe que era Jesucristo Esa voz me ha hablado dos veces Y solo me dice cosas que necesito Ahora me siento un asesino Tómate camino Y ni siquiera sé Cuál era mi destino No sé si me escuchan Pero voy a ser sincero Que hoy no pasa algo Es lo único verdadero Si ustedes salen vivos Y yo me muero Por favor díganle a mami Que la quiero Vuelvo a mirar el millero Pero vamos a dos noventa y siete Ya nadie nos salva De un accidente Hay un muro gigante Que bloquea toda la avenida En un segundo vi Como por mis ojos Pasó mi vida Yo no acelero Y voy en orden ascendente Llegué a 300 millas Después de cruzar el puente Y cuando el carro Tuvo el muro Frente a frente Suena ring La alarma me salvó De ese accidente Y si me muero aquí Fue porque Dios quiso Si me salvo de esta Fue porque Dios quiso Sigo restando Pa' que sea una pesadilla Estas 300 millas Me pueden dejar en el piso Y yo casé Muchísimas gracias Yo me asusté contigo Y dije ¿Qué le pasó a Cacé? Suerte que era durmiendo Que estaba, bro Sí, esa historia Ya tiene un tiempo escrita No sé si recuerdan Un accidente de tránsito Que tuvieron unos Unos jóvenes en Santiago Sí Guau Sí Yo acostumbraba Llévarme el carro Encondido a papi Y me identifiqué mucho Y dije guau Eso me pudo haber pasado a mí Porque así mismo Como ellos no sabían Que ellos me van a terminar así Me impiré de eso Y saqué el lado positivo Me gusta siempre hacer eso Con lo negativo Asombrado de tu talento Pues yo te amo No más que a Meli Pero Me too Mi amor Realmente me encantó La dinámica Me gustó como tú Mantuviste a la gente En suspenso Pensando que era Algo que te había pasado Y el elemento sorpresa Del sueño Fue Realmente lo que demuestra Tu capacidad creativa Como artista Así que Gracias Gracias a Dios Que al igual que tú Nosotros también despertamos Porque ya estábamos asustados Imagínate Muchas gracias Que has hecho todo Has hecho música Con flow Y sueño Con ciencia social Yo creo que has demostrado Que eres un rapero Sí Solamente te falta Una sola cosa Y con el permiso De mis compañeros Te vamos a poner un reto Si es posible Yo te voy a dar Tres elementos Con una pista de freaky El más duro Entonces Esos tres elementos Tú vas a improvisar En un minuto Perfecto Entonces los tres elementos son Flow calle Flow calle La gorra La gorra Y por supuesto Mi cerveza presidente Perfecto Entonces ahí En un minuto Freaky Vamos allá aquí Si tú quieres tirar por ahí Que Brea es bajito de sal Improvisa Dile Brea Tú le bajito de sal Rima eso con algo Improvisa ahí Permiso ¿Quién me va a calificar? Yo, yo, yo Yo te doy los puntos De él no le pare Fluye Ya te doy los tres elementos Fluye Dice Ah Brea quiere la cotorra Ah A mí hay que dar mi Logan gorra Ah Esto lo hago por so sobre Él quiere que yo le improvise Dique con la gorra Ah Esto es sin darle detalle Cuando yo tiro Es mejor que no la falle Ah Es mejor que ni la falle Él quiere que yo también Le mencione Flow calle Flow calle Yo lo voy a ganar Con Dios por delante Tengo la actitud El sueño de cantante La pista me suena bien de gante Se me olvidó lo otro Pero le voy a meter Interesante ¿Y qué es lo que? Una bulla mi gente Y pásame una presidente ¿Qué es lo que? Estamos aquí Bien de frente Improvisándole Entro caliente Yeah Yeah ¿Y qué es lo que pasa? Ey ¿Y qué es lo que pasa? Ey Pueblo Voy a hacer unos espaguetis Pa' que bajes pa' mi casa Estoy muerto de risa Estoy muerto de risa Un saludo a mi mamá Que está ya viéndome en casita Ah Bien Duro 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 De verdad Ey En estas tres presentaciones Que he tenido la oportunidad De estar aquí Es la primera En la que estoy nervioso Entonces La competencia está Los espaguetis van Estás relajando Realmente El tiempo de la pista Que te pusieron No es un tiempo Para improvisación Y como quiera Te desenvolviste Aunque no fue realmente La pista adecuada Para una improvisación Tú has visto batalla de gallo Y cosas así Tú sabes cómo es Pero excelente realmente Muchísimas Solamente me quilló Que no dijiste que brea No iba a ir Mami Que él también me califica Mucha suerte Cacé Suerte Éxito Gracias Gracias Cacé Tú dijiste que estaba nervioso Por no ser tenos todo No bro Yo se maneja eso Las risas Me encondo detrás de las risas Yo creo que el flow Que tú trajiste hoy Va con la música Me siento lindo Está bien Pero yo no te lo voy a decir Porque no soy de ese lado Pero mete mano Ya tú sabes Y suerte Ey Joe Cacé Pila, I love you every time Este sector se llama Los Mameyes Ahora mismo estamos Caminando por lo que es mi barrio Ahora mismo Aquí la gente La gente me quiere demasiado Realmente Este sitio aquí Es donde Nosotros nos manteníamos Jugando pelotas Jugando games Realmente Es prácticamente Donde yo me he criado Todo el tiempo Aquí hay foto mía De la escuela Cuando era niño Y estas fotos son De mi papá Y los diplomas Que hay ahí Son de mi papá también Mi nombre artístico Stevie Magic Se debe a que yo Pertenecía a una academia De baile Se llamaba Magic Dance Studio Entonces Nos ponían el nombre De Magic A todo Pulanito Magic Entonces como a mí Me decían Stevie Me puse el nombre de Stevie Magic Ya que era algo conocido Entre mis amigos Y todo eso Ese es mi logo Stevie Magic SM Esa fue una idea Que yo tuve De hacer mercancía Con mi logo artístico Para mantener el proyecto Ya que hacer música Es un poco costoso Entonces cuando hice las gorras Las vendí todas a mis amigos Entonces me dio COVID Entonces el dinero Que yo me gané Tuve que invertirlo En medicamentos Para mejorar de salud Bueno mis vecinos Y los compañeros Se sienten Se sienten súper bien De que yo haya podido Llegar a la final Ya que nos tomó Por sorpresa Todo Realmente fue Algo muy espectacular Realmente Mi nombre es Victor Steven Paulino A.K.A. Stevie Magic Y pasé a la gran final De Flow Calle El Reality Estamos arriba El TV Magic En la casa Necesito que me escuche No hay un palo Que yo no se ruche Cállate la boca Dejate de estar hablando A Bull Che Que siento el sonido Cógelo tranquilo Lo hago Porque me tripea De que era carajito Proviando una pista De The Bowl No soy el primero Porque le da el pelo Con aviones yo no brego Yo solo lo cojo Si yo voy a ser primero Con aviones yo no brego Yo solo lo cojo Si yo voy a ser primero Y bam para pam Para pam 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 pam Un chamajito fresa Con código callejero Venga mequilla fila Porque somos agua y fuego En el barrio Me conocen porque soy Mequilo Pero no sabía Que me gustaba tanto El mambo teo Teórico pan Es lo que te digo Si a suena nos vamos Tienen que hablar conmigo Chipero y tarjetero Están todos free Móndigo Si a no Para pam pam 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 Orgulloso Yo me siento nueve Dice mamellero La calle está candela No tan alta Pa pendejo En el barrio Todos los días se arma Un baboteo Las mujeres tan rápidas Ah Mírate lo bailo Mami chula Tienes gigante Están en la casa Que lo que te pase Mami chula Si te gusta Como el TV Te lo bailo Pam para pam Pam para pam 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 para 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 pam Tu 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 Ba da 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 Te gusta Ba ba Están en la casa Mami me represen bro Mami me represen Ey 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 Oye Están traídos aquí 700 códigos Que se quedan ahí Pam para pam Pam para pam No don't Es el vasito Que tú haces Cuando se le va para Pam para pam Pam para pam 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 para pam Pam para pam Pam para pam Te gusta No y después El te gusta Te gusta Está bueno Está bueno Este es muy creativo Y sobre todo El personaje del baile Le queda Me encanta Yo no me meto ahí Pero le queda bien Realmente me encanta Que tú Vi como que Se te fue en par de partes Pero no se notó Porque tú te ves Parece como que tú Era artista ya Como que tú Parece que te tocaba Par de artista Y le cogiste los códigos Dile la verdad Uno coge los consejos Que uno ve en entrevistas De ustedes mismos Y siempre uno está dispuesto Para romper Sí Poeta Poeta ¿Qué te pareció? Hájate la loca y ejecuta ¿Te gusta? 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 Oye Stevie De verdad que Valoro mucho tu desarrollo De corazón En cada presentación Has traído algo diferente Y de verdad ¿Eh? Saludó el pote Estilo con filo Ok Entonces Entonces Stevie Nosotros Hoy Lo que queremos es Ya has matado La liga en dembow Hay que hacerte el saludo Lo que queremos es Darte un minuto Con el permiso Del maestro Freaky Para que tú hagas Un R&B ¿Un R&B? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yeah Escríbeme o llámame Oye mami Poder respirar tu olor Personal tuya Y Steve Confiésalo Hay muchísima Esa fue mi primera canción Para que tenga una idea Ah ok Fue Fue una heavy Una americana Su primera Tu primera pecha Steve Te deseamos mucha suerte Gracias Gracias por estar aquí En Flow Calle Y vamos a ver Qué pasa esta noche Gracias oreja Ya 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 Que lo que es capa Que lo que es capa Está ligando el dembow Con bachata Vamos a ver Si eso Fueron unos flow Que le metió Ok flow Oye que va a ir Dale un chín Dale un chín Dale un chín Toma toma Vamos a esperar Que tú bailes así ahorita Y te Ya te sabes Suerte manito rompe Flow Calle Stevie Magik Mami Ya represen bro Ja Ahora mismo Estamos en la casa De mi mamá Este sector Se llama Río Piedra Más como ustedes saben Es un sector Que se está Que se está empezando Ahora Poblar ahora Y tú sabes Mucha lucha Donde yo crecí Es un campo Llamado Jamey De la tierra De Raymond Pozo Y encontré Una persona Que en verdad Me ayudó Porque mi sueño Desde pequeñito Es ser cantante Entonces Al ser no vidente Mi familia Sin recursos Yo no tenía Yo no tenía la forma De cómo grabar Mi primer canción Ni nada de eso Incluso yo ni sabía Que una persona no vidente Podía estudiar Podía asistir a la escuela Y luego Y luego que esa persona Que esa persona Me conoció Me trajo para acá Para el pueblo De San Cristóbal Se hizo cargo de mí Sin ser familia mía Ni nada Se hizo cargo de mí Y me compraba ropa Me pagaba Me pagaba casa Para que yo viva Me mantenía Me grababa canciones Y Gracias a Dios Y a él Estoy aquí Porque si no hubiera sido por él Yo hubiera estado en Jamey Si hubiese estado vivo Hubiera estado en Jamey todavía En mi campo Gracias a Dios Como le digo Y a él Ya soy bachiller Voy a entrar a la universidad Este año Porque Dios Y él Me abrieron la puerta Bueno Mi nombre es Creasi Muchos piensan Que cuando yo digo Creasi Es crazy No es crazy Yo digo Creasi Es de creación Como un diminutivo de creación Porque me siento Me considero muy creativo Tú sabes Cuando me dijeron Que yo era finalista Yo me sentí Sumamente agradecido Por darme la oportunidad De mostrar mi talento Delante del país Y el mundo Mi nombre es Jerónimo de los Santos Mejor conocido Como Creasi El creativo Soy de San Cristóbal Y vengo representando La misma provincia Y le doy gracias a Dios Que llegué a la final Ay que duro es vivir En este mundo oscuro Donde a mi madre todavía No la he podido conocer Madre mía Madre mía En mi no existe alegría En mi no existe alegría No más me hundo en la tristeza Cuando pienso me acomplejo Me agarro la cabeza Pero le pido fuerza En la cara de mi amigo No me la imagino No me la imagino A Dios para ver si se compadece Porque sé que a todo el mundo Él le da lo que se merece Impresionante Un gran talento Hoy tocó con la guitarra Hoy tocó con el piano Pero yo te quiero poner Una prueba ¿Qué tú crees? ¿Cuál será esa prueba? Vamos a ver si la paso Poeta, adelante Eres el ganador De todos los corazones Que te escucharon hoy Y que te escucharán De ahora en adelante Wow, gracias Excelente Crassi, tú sabes que Te has desenvuelto En diferentes facetas Hoy yo te quiero poner El reto de la música Que está metida en la calle Y en el bajo mundo Uf El dembow ¿Te gusta el dembow, Crassi? El dembow Me gusta escucharlo, pero Escucharlo sí Hoy te va a tocar Interpretarlo Yo quiero que tú Me sorprendas con dembow Me gusta escucharlo El dembow Pero no es que yo no lo canto Yo De cantar a lo canto Ok Vamos a ver Que das esta noche Con dembow ¿Cuánto mes da? Flow calle Aquí tenemos Cuarto pa' gatar Y pa' de mami chula Pa' matar Ningún palomo Que venga a frontear Porque no me va a llegar Y porque no me va a llegar Ajá Aquí tenemos Cuarto pa' gatar Y pa' de mami chula Pa' matar Ningún palomo Que venga a frontear Porque no me va a llegar Y porque no me va a llegar No, 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 no No, 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 no No, 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 no no me va a llegar, no me, 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 no me. A los pariguayos, que no pierden su tiempo con tirarme, porque donde estoy va a ser un bobo pa' llegarme, ustedes lo que tienen conmillas y respetarme, porque me dieron cabello y yo no pueden alcanzarme, y llegale que aquí tenemos cuarto pa' gastarlo, y si se me acaban yo sé dónde hay a buscarlo, nadie que me diga que el olivo y que evita lo que yo ando con un chipero, pa' que sepase que tú no entiendes, que frente a frente nadie se me planta, porque tengo un flow que cualquiera no lo aguanta, vine a hacerme rico, atento a mi garganta, bajando calibrado con el red en la volanta, llegale, 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 que aquí tenemos cuarto pa' gastarlo, llegale, 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 que aquí tenemos cuarto, lo hacemos mañana y lo hacemos ayer, con Breafran y Melimer, sin un hito, vengo a perder, que lo que, que así lo vamos a ver, oye que lo que, el ciego que rima, aquí encima la tarima, tú estás claro que no estamos en sospecha, Melimer tú estás buena, el ciego que brecha. ¡Párvaro! 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 Creo que ese punchline del final. ¡Atención, atención! ¡Wow! ¡Improviso! Lo bueno es que pegaste un baile, el paseo del Santa Claus, ¿cómo fue el paseo que hiciste? ¿Cómo fue? Dale otra vez. No, el de la cintura, el de la cintura. ¡Ahí! 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 Recuerda a mi papá cuando está desrengado, pero está bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crees impresionante! Bueno, te pruebas tu mundo, luego deja que Melimer hable, que tiene un rato llorando. No, Melimer está impactada. Esa mujer lloró ahorita. De verdad. Vamos a ver si le sale la voz. Por favor. ¡Wow! Yo creo que la puerta que cierra este plano terráqueo, te la abren en la dimensión celestial y divina, porque tú eres un artista nato. Lo que sea que te falte en este mundo, en lo que te dieron de cuerpo, no te hace falta realmente, porque tú eres un artista nato. Cantaste, rapeaste, tocaste la guitarra, tocaste el piano. Y te enamoró. No, no. Yo no sé quién te enseñó a tirar esos pasitos, porque te vi como con un tete original. Y realmente, tú eres un artista nato. Creo que te lo dije ayer y hoy te lo vuelvo a repetir. Me sensibilizaste muchísimo, me sacaste lágrimas, porque yo sé lo que es, tú sabes, cuestionar a la divinidad de por qué me falta algo. Así que me siento súper identificada contigo. Gracias por hacerme encontrar estos sentimientos y Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias a ti y gracias a ustedes, en verdad. ¿Y cómo tú sabes que yo estoy buena? Oh, pero que esos otros ciegos lo ven. Creaci es una estrella, gracias. Quemado feo. Quemado feo. Yo soy tú y no me pierdo él. Gracias, creaci. Manito, una mezcla de emociones. Me pusiste a llorar, a reír, ¿verdad? Sentínos alegres. Al final, tú eres un estrella, ¿oíste? Gracias, mi hermano. Rompe, manito. Bueno, mi gente, llegamos a la etapa final. De los cinco participantes que vimos el día de hoy, solo tres se quedan como ganadores de FlowKai. Sí. Muchachones, pasen por aquí. Están como con la cabeza baja, ¿qué es lo que pasa? No. ¿Está difícil? Viendote a trabajar. ¿Está difícil? Bueno. El trabajo fue el de ustedes ahora. Claro, y... Bueno, le dejo su lío hecho a ustedes ahí. Se fue. Bueno, de verdad que ha sido más que un placer conocerlo a todos ustedes. Para mí ha sido muy satisfactorio saber que hay tanto talento en mi país. De verdad compartir con Meli Mel, que es una artista que tiene un gran legado, es muy original y es un patrón a seguir para la mayoría de chicas que están en la industria, con Luini Corporan, un tremendo profesional y en este es Reality FlowKai. Nosotros hemos decidido de manera colectiva y, lógicamente, esto no va a definir su futuro. Quisiera que colaboren entre ustedes y que en un futuro tenga que recordar este momento tan, tan emocionante del Reality FlowKai. Bueno, muchachos, de verdad que es muy duro para mí, demasiado duro. Gracias a Dios que estoy acompañada de dos conocedores que, de manera unánime, tomamos una decisión, pero no deja de quitar el hecho de que fue demasiado duro y difícil para nosotros descartar. Porque tienen un talento demasiado prometedor, cada uno de manera individual. Y entendemos, como dijo Orea, que esto no determina si ustedes la tienen o no la tienen, porque la tienen todos. Voy a anunciar a los dos exponentes que quedaron en cuarto y quinto lugar. De verdad que no quiero, pero lo tengo que hacer. Así que cuando escuchen sus nombres, pasan adelante, se despiden y nos vemos pronto. Voy a aprovechar ahora para agradecer el trabajo impecable de Brea y de Luigny. Resaltaron todas sus virtudes y atributos y los aconsejaron a que sean mejores exponentes. Y creo que esos son los consejos y las experiencias que tienen que llevarse de aquí, aparte de la gran proyección que van a tener de ahora en adelante. Así que, cuarto y quinto lugar, los exponentes. Los exponentes. Rock Fener. Stevie Maggi. Que Dios lo bendiga muchísimo a los dos. Sé que el mundo ya vio lo que tenemos para seguir dando. Además, placer compartir escenario junto a Melimel, respeto, cariño para ella y también para Brea Frank. En esta ocasión, tengo la dicha de anunciar el exponente que queda en tercer lugar. El tercer lugar pertenece a el intérprete Avatar Nigga. ¡Felicidades! Voy a mencionar la persona que queda en primer lugar y lógicamente el otro es la persona que queda en segundo lugar. El ganador de la primera edición de Flow Calle es... ¡Casi! ¡Felicidades! 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 Flow Calle. ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades, hermano! ¡Éxito! Mi gente, demasiado duro lo que vimos el día de hoy. Esto fue Flow Calle. ¡Felicidades, hermano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!